Bienvenidos a Motocard.com. El sistema de doble anilla es el más seguro de todos los sistemas de cierre de casco. Como tal, este sistema es el más común en los cascos de alta gama, especialmente deportivos, además de ser el único homologado para uso en circuito. Pero de nada servirá si no nos lo abrochamos bien. Como podéis ver, el sistema está formado por dos anillas metálicas ligadas a una cinta. Para abrocharnos correctamente empezaremos con la cinta y la pasaremos por las dos anillas. Podemos usar la tira roja para tensar la cinta. Haremos correr toda la cinta hasta que nos quede ajustado y entonces pasaremos la misma cinta por una de las anillas y volveremos a apretar. Para que no quede la cinta colgando, este sistema casi siempre dispone de un botón a presión o un acabado magnético para atarla correctamente. Recordad dejar un espacio correcto entre el cuello y el cierre, de manera que éste no nos presione demasiado cuando vayamos en moto o scooter. Este espacio debe permitir que pasen dos dedos aproximadamente de la mano. Podéis encontrar cascos con doble hebilla de las mejores marcas en motocard.com en nuestra sección de cascos y si lo filtráis por cierre de doble hebilla podréis haceros en pocos segundos con uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!